Bueno, porque la noticia apremia y últimamente se ha hecho bastante, pero bastante presente en el entorno del fútbol venezolano. Aquí seguimos en una nueva edición del Solo Venex Live, pues me acompaña el señor Luis Cotes de Buenos Aires y Luis Salas desde la ciudad de Valencia, Carabobo, para atacar un tema bastante especial y que tiene a varios hambrientos de información y es la designación del señor Ricardo Baliño como nuevo director técnico de las selecciones Sub-20, Sub-23 y además será el detainterino del seleccionado que nos representará en el sudamericano Sub-17 a disputarse en Ecuador a final de mes. Para hablar de eso y más, los señores Luis Salas y Luis Cotes, como ya los presenté, así que nada, bienvenidos a una nueva edición del Solo Venex Live, chicos. Gracias Carlos, agradecido de estar aquí. Como tú bien lo dices, apremiados un poco por el tiempo, el anuncio cayó un poco por sorpresa y es un anuncio que además viene triple, porque el señor Baliño viene a tomar el mando de la Sub-20, Sub-23 y de manera interina con la Sub-17. Una decisión sumamente polémica, era importante que lo que decidiera la Federación Venezolana a partir de ahora, iba a decidir el curso de todas las selecciones juveniles de la selección Minotinto y bueno, se deciden por otro entrenador argentino, cómo no. ¿Cómo estás Luis? Sí, queridos, a ver, un poco quizás, digamos, sorprendido por la toma de la decisión que fue un poco apresurada, obviamente ameritaba que fuese así apresurada, pero lo que me llama la atención es que yo esperaba al menos un cuerpo técnico venezolano, por el simple hecho justamente de que necesitamos llegar a este Sudamericano Sub-17, que básicamente está a la vuelta de la esquina, con ya un breve conocimiento de la plantilla, con ya, con trabajo, digamos, avanzado o adelantado, algo que no ocurriría en este caso con el cuerpo técnico argentino que se queda de sumar, porque bueno, tienen que llegar, tienen que ver cómo es la idiosincrasia de los jugadores, tienen que ver cómo se adaptan ellos al grupo, como el grupo se adapta a ellos, siendo ellos argentinos, los jugadores venezolanos, quizás creo que hubiese sido todo un proceso mucho más normal, entre comillas, con un cuerpo técnico venezolano que ya tuviese al menos ojeados de antemano previamente a muchos de los futbolistas que formaran parte de este Sudamericano, ¿no? No sé cómo lo ve Carlos Taracha. Está claro que esperábamos otra cosa, sobre todo por todo lo que se manejó en las últimas semanas en el entorno del fútbol, nacional, en la selección descomunal, sobre todo por el hecho de que seguimos en lo mismo, le seguimos dando todas las fuerzas básicas de las selecciones nacionales de Venezuela a los argentinos, yo he esperado un cuerpo técnico nacional, creo que seguimos sin aprender, pero dentro de la premura que compete o que ameritaba la situación, la federación nacional de fútbol, la federación venezolana de fútbol se descanta por Ricardo Baliño, quien bueno, como ya se sabe, afrontará estos tres cañones con la sub-17, sub-20 y sub-23, la sub-17 con mucha, pero mucha más premura por el factor sudamericano, Venezuela debuta en cuestión de dos semanas, nada menos que Argentina, así que me parecía más idóneo trabajar de la mano con directores técnicos que conozcan la formación de estos chicos, que estén un poco más aferrados al sistema de formación de ellos, sobre todo entendiendo la premura y ya luego iniciar un proceso si quieres con un extranjero que maneje todo lo que viene, pero bueno, una cosa es lo que yo diga y otra es lo que se decía ya en las oficinas de la federación, que es verdad que están decidiendo muy raro en el último tiempo, ¿no? Sí, yo espero, son las disculpas, yo espero que mínimamente incluyan a este cuerpo técnico argentino a un par de técnicos venezolanos o ayudantes de campo, lo que sea, para que puedan justamente darle, hacer de guías, ¿no? Con esta camada de futbolistas de sub-17, que como ya sabemos, está a la nada, dos semanas a la vuelta de la esquina es el sudamericano y la verdad es que cuánto puedes llegar a preparar en ese tiempo, tienes que dedicarte a armar un buen grupo, armar unas buenas relaciones interpersonales entre el cuerpo técnico y jugadores, cuerpo técnico, y entonces creo que esto iba a ser mucho más fácil si era un cuerpo técnico venezolano donde ya tenían quizás los futbolistas caras conocidas de trabajo, en trabajo de inferiores con los clubes, en otros módulos de selecciones con la misma selección de Venezuela y demás, con selecciones de distrito, un montón de variantes que creo que hubiese sido mucho más absorbible para estos futbolistas un cuerpo técnico nacional, pero bueno, escuchamos a Salto. Bueno, creo que ya veníamos viendo, ¿no? Creo que no es la primera vez que pensamos que la selección sub-17 y este sudamericano sub-17 no es prioridad para la Federación Venezolana de Fútbol. Me parece que quieren pasar esta etapa sin pena pero sin gloria, evidentemente. Me parece que la consignación del señor Baliño, que ojo, nada en contra de él, no lo conozco, leí el currículum, tiene una buena trayectoria dirigiendo equipos juveniles, sin embargo me parece que la única oportunidad que tenía este grupo de muchachos sub-20 de verdaderamente trascender en el sudamericano de la categoría y quién sabe optar por un cupo a la Copa del Mundo, era designando a un entrenador que conociera el grupo de una vez porque de todas maneras iba a tener 15 días de trabajo, en 15 días de trabajo no se arma un equipo, pero mínimamente iba a tener un conocimiento, un trabajo previo de quién conformaba este grupo, más allá de que el señor Baliño pueda tener sus informes de los jugadores, pueda llegar un poco empapado de quiénes conforman al grupo. Me parece un error, me parece un error e inclusive una falta de respeto, ¿no? A estos chamos sub-17 que al final son los que están allá en el Senar entrenando solos desde hace semanas, son los que se van a salir a dejar todo en el campo y son los que evidentemente son los primeros que tienen la ilusión de vestir la camiseta vino tinto y los primeros de luchar por ese cupo del mundial de la categoría. Seguimos sacrificando, adelante Luis. Sí, y me sumo al comentario de Salas con respecto a la falta de respeto hacia los jugadores, también creo que es una falta de respeto en este caso hacia los cuerpos técnicos que habitan en nuestro país, en Venezuela, porque, a ver, creo que hay gente capacitada, creo que hay gente que tiene el conocimiento tal, no solamente para ponerlo en práctica sobre el terreno de juego, de la preparación física, de la dirección técnica, sino sobre todo de esta camada de jugadores. Necesitamos a alguien, vuelvo y repito, que conociera por lo menos mínimamente a estos jugadores desde otros procesos, ya sea de clubes o de selecciones o de selecciones de distrito, no importa. Pero creo que ahí me sumo justamente a lo que dijo Salas, en que lo veo como un error, que esperemos que no paguemos caro, pero bueno, ya por como vienen las cosas, me parece complicado. Insisto, espero que sumen gente venezolana al cuerpo técnico, que conozcan mínimamente cómo trabajan y cómo son estos futbolistas. Bueno, seguimos sacrificando categorías, ya nos costó la clasificación mundial sub-20 por la improvisación de tener a un DT inexperto al mando de una selección que amerita trabajo, porque si algo tiene Venezuela es que es un país que a nivel histórico ha desarrollado buenas categorías inferiores, la historia nos avala en ese sentido, no somos tricampeones del mundo, pero es una selección que regularmente pelea y en la etapa de Colochini lamentablemente no dejó nada a nivel de juego, a nivel de filosofía, a nivel de resultados, porque curiosamente cada uno de los elementos de esa sub-20 siguió su camino y siguió bien su andar luego del sudamericano en cada uno de sus clubes. Ahí está Brian Alcócer, ahí está Gerson Ronaldo Chacón, ahí está Kevin Kelsey, que no le anotaban el arcoíris, decían muchos, pero ¿qué está pasando con los talentos? Y el hecho de priorizar lo nuestro, los profesionales venezolanos en el fútbol, en cada una de sus áreas, ¿qué está pasando? Que no nos sentimos capaces de nosotros afrontar nuestros propios retos. Ya pasó con la sub-20 y por cómo va la cosa, obviamente todos deseamos que nuestras selecciones nacionales trasciendan en el ámbito internacional, no pinta muy bien lo que pasa con la sub-17, ya lo contaba, lo adelantaba Luis Salas, esta selección entrenó durante más de dos semanas con solo un preparador físico, y hay que aplaudirlo, el señor Cristian Palandela, quien venía de la mano de José Néstor Pekeman y se negó a dejar solo a los chicos que llegaban desde el exterior y partes de Venezuela en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, quien inició la faena de trabajo y que se aferró al proceso de la Selección Nacional de Venezuela, que hoy está más inmersa en dudas que en certezas, sin embargo, hay que aplaudir y creo que es uno de los únicos puntos a aplaudir, Luis, porque me consta, y es la labor de scouting que ha hecho la federación para atraer a jugadores que se estaban pidiendo. Si bien hay unos rezagados que me siguen haciendo muchísimo ruido con respecto a su ausencia, se pudo saber o pudimos saber nosotros a través de nuestros contactos y fuentes en el exterior, que el señor Nicolás Cebagio va a ser una de las novedades de la Selección Nacional de Venezuela, jugador juvenil del Celta de Vigo, también está Lenhan Romero, quien hoy, o a la hora que se graba este Solove Next Life, está finiquitando sus trámites burocráticos para terminar de gestionar el pasaporte y sumarse a la concentración. El señor Alejandro Sichero Jr., quien también llegó, Juan Fernando Arango, aterrizó en Venezuela hace algunas horas. Entonces, sí se está llegando el jugador en el exterior, pero ahora lo que no hay es un proceso interno. Entonces, mira, ni que traigas a Haaland, Messi, y Ronaldinho, se da resultados sin un proceso y creo que le estamos faltando el respeto al fútbol venezolano y no estamos entendiendo todo lo que esto puede trascender en el tiempo porque las categorías formativas son el futuro. Y si hoy hablamos de César Amor Rondón, en 10 años esperemos que estemos hablando de un Alejandro Sichero que hoy le estamos quitando la oportunidad, o le podemos estar quitando la oportunidad de ir a un mundial importante para su formación por la improvisación. Sí, creo que si hay una cosa por la que el venezolano puede seguir ilusionado es por la gran y la enorme cantidad de talento que hay. Dechamos que están destacando a nivel de clubes, a nivel nacional y también a nivel internacional. Por supuesto, fue eso, más que todo, creo yo, a nivel talento individual, lo que nos llevó a poder pasar de la fase de grupos en el último Sudamericano Sub-20, porque la verdad es que a nivel de dirección técnica fue muy poco lo que dejó ver ese equipo, pero el talento siempre está. Igual yo creo que el tema de los directores técnicos, Carlos, viene más de, no tanto de un fallo a la hora de elegir quién va a ser el candidato, sino un fallo en toda la concepción que tiene la Federación Venezolana de lo que debería ser la dirección técnica de unas selecciones juveniles. Porque sí, se ve que la selección Sub-20, la selección Sub-17, es cuna de futuros talentos en cuanto a jugadores, en cuanto a los futuros, representantes de la selección Vino Tinto, pero ¿por qué no se lo ve como una futura cuna de futuros entrenadores que quizás algún día pasan de la Sub-17, de la Sub-17 a la Sub-20, de la Sub-20 a la absoluta, grandes entrenadores de Venezuela, Richard Páez, César Farías, Rafael Dudamel, todos pasaron por una selección Sub-20, el caso de Rafael Dudamel tomando primero la Sub-17, entonces ¿por qué no en vez de verlo como procesos para también sembrar y darle oportunidades a entrenadores venezolanos, entrenadores que se están formando, caso José Manuel Rey, que además también fue jugador y también lo dio todo por la selección, casos hay muchísimos, Ovaldo Vizcarrondo, Alejandro Cichero está siendo técnico, o asistente técnico en la Sub-17 del Botón River de Uruguay, pero creo que no se está viendo tanto como una oportunidad para ir sembrando entrenadores a futuro, sino más bien como que queremos que venga un entrenador, y nos salve, y nos salve, un mesías, un mesías, y que arme algo de presente para presente, y si el día de mañana se va, se nos cayó todo como ya nos acaba de pasar. Sí, mira, a ver, concuerdo con Salas, es verdad, tienes toda la razón, creo que es una oportunidad que debería estarse aprovechando con todas las letras, ¿no? En el sentido de que, bueno, listo, tienes tu cuerpo técnico armado del primer equipo, en este caso, la selección mayor de la selección de Venezuela, traiste un técnico sub-20 barra sub-23, bueno, pero empieza a incluir justamente otro tipo de otros técnicos que también quieran seguirse desarrollando, es una oportunidad para que el fútbol venezolano justamente crezca de forma integral en todos los planos, ¿no? ¿Por qué no? Como muy bien se salve, empezar a sembrar semillas, bueno, listo, tenemos un cuerpo técnico argentino acá con cierta experiencia nacional, bueno, traigamos a nuestros técnicos, empezamos a, no sé, a dar charlas, empiecen a acercarlos, a ver un poco de capacitaciones, a ver cómo entran los cuerpos técnicos argentinos, la metodología de trabajo, las formas de dirigirse a los jugadores, creo que hay un montón de cosas que se le puede llegar a sacar provecho, pero esto también creo que sucede en salas por el hermetismo que se ha ido involucrando cada vez más la selección de Venezuela barra federación, que siempre es muy hermética, intenta alejar puertas afuera por muchos malos manejos, que hay puertas inter, puertas adentro de la federación, es más selección, como que viste que siempre suceden cosas que bueno, se ve en ti la información, entonces como que yo estoy seguro que es mucho ese hermetismo por este tipo de situaciones que han pasado en el pasado, que bueno, que se habla, que yo escuché que el amigo de fulanito que fui a la federación y vi esto, vi aquello, entonces como que siempre está ese hermetismo puertas adentro, que también intentó inculcar Peckerman y compañía con Lescano, entonces ahora sabemos el por qué es que querían ser herméticos, por qué no estaban dando tanto acceso a la prensa, para que no hubiesen preguntas, para que no hubiesen cuestionamientos en las formas y en las maneras que estaban trabajando y bueno, ahí tenemos los resultados. Hay que recordar que Ricardo Baliño no viene solo, lo acompaña a su cuerpo técnico, encabezado por Marco Capetillo, asistente técnico, el señor José Paciullo, preparador físico y Juan Pavón. Y para resumir un poco, repasar un poco lo que es el andar profesional del señor Ricardo Baliño, como bien lo comentó nuestro compañero Luis Salas hace unos minutos, tuvo paso por las categorías inferiores de San Lorenzo Almagro, River Plate y Vélez Sárfil, además de un... Mucho en México, ¿no? ¿Cómo? Sí. Mucho tiempo en México. Mucho en México, estuvo en Cholo de Tijuana, estuvo en el Mérida Fútbol Club, Lobos de Boab, Club Puebla, Celaya, Zacatepec y Atlético Morelia. En Atlético Morelia tuvo la coincidencia de estar con o dirigir al venezolano Jesús Ramírez, quien hoy hace vida en el marítimo de la primera división de Portugal. De hecho, ese equipo quedó campeón de la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano. Ya conoce a uno de los miembros de la Selección Nacional de Venezuela que puede ser pieza de la absoluta en un futuro cercano. Así que, bueno, más dudas que certezas respecto a la designación de este nuevo director técnico. Lo reitero, antes de cerrar este episodio y este tema en específico, creo que pudo manejarse de otra manera. Se pudo seguir apostando por lo menos en estas semanas a trabajar con técnicos venezolanos que sí conozcan la órbita o el universo de jugadores con nuestra idiosincrasia, gente que tenga noción de cómo se maneja el fútbol informativo en Venezuela, el fútbol venezolano en sus adyacencias, no improvisar con un tipo que no tiene ni idea de quiénes son los jugadores que va a dirigir y ya por ahí creo que estamos perdiendo el primer partido. Así que, nada, el mejor de los deseos para el fútbol venezolano es lo que hacemos, pero para que crezca también debe existir la autocrítica y creo que más allá de los errores y de lo que pasó con el señor Lescano y José Néstor Pekerman, hay muchas, pero muchas fallas de parte de nuestra federación. Hay que aprender, hay que aprender y valorar y respetar la carrera y el andar de estos chicos que como nosotros también están soñando y no merecen nada de esto. A ver, Carlos, igual quién quita que puedan dar un súper batacazo porque el tipo le va al vestuario y los motiva y bueno, les enciende la llama ganadora y los chicos salen a la comerse a la cancha, quién quita. Pero no es el deber ser porque sería justamente algo no propicio. Si eso pasa, seguiré manteniendo la teoría de que es una improvisación descomunal. Sin duda, sin duda, sin duda, eso iba justamente. Eso no quiere decir que si damos el batacazo hay que aplaudirlo porque obviamente sería una casualidad y no una causalidad, ¿no? Más bien creo que nosotros tenemos que achacar en que se tiene que trabajar de forma lógica y pensando en un proceso de trabajo que es lo que está fallando en esta instancia de cara a este Subamericano Sub-17. Pero bueno, uno nunca, ¿quién quita que puedan darle el batacazo? Ojalá sea así, pero no por eso hay que aplaudirlo como pocas, cerrar los ojos y hacer la vista gorda. Sí, ojalá, ojalá, nosotros somos los primeros que queremos ir al Mundial Sub-17, que el señor Baliño complete el ciclo, nos lleve al Mundial Sub-20, que se quede un montón de años acá en el país y que sea dándonos éxitos, por supuesto que sí. Sin embargo, todo apunta a que, bueno, ojalá no sea otra elección como la que ya tuvimos con Lescano y que vayamos a recibir otro batacazo de tal magnitud por no aprender la primera vez. Desde este lado de la cancha, siempre deseando lo mejor para el fútbol de Venezuela, pero como bien reiteré hace unos minutos, el factor autocrítica siempre va a ser importante no solo para que nuestro nivel periodístico crezca, sino para que sepamos que en el fútbol venezolano no todos aplaudimos todo lo que pasa, si bien apoyamos y esperamos que nuestras selecciones se unan a ese minúsculo pelotón que compite en cada uno de sus certámenes, esperemos que Venezuela en un futuro próximo pueda hacer una selección competitiva no solo desde la cancha sino al nivel dirigencial donde sí se valore lo hecho en casa y a los profesionales venezolanos del fútbol que bien que hay muchos haciendo cosas impresionantes en el mundo. Así que bueno, esta fue la nueva edición del solo Venex Live, desmenuzamos lo que fue la llegada del señor Ricardo Baliño, nuevo director técnico de la selección Sub-20, Sub-23 e interino del combinado Sub-17 que nos representará en cuestión de semanas en el sudamericano Sub-17. Este servidor junto a Luis Cote y Luis Salas de una nueva edición del solo Venex Live. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Nos vemos por ahí. Nos vemos. Gracias.